Campana 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 sobre campana y sobre campana dos Asomate a la ventana, verás al niquito Dios Belén, campana sé, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traer He cogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor si yo? Voy a llevar al portal, requesor, manteca y vino Belén, campana sé, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traer Belén, campana sé, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traer Belén, campana sé, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traer Belén, campana sé, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traer